En primer lugar, resolvimos plantear al plenario del Congreso del Frente Amplio habilitar las precandidaturas de todas las compañeras y compañeros que se han presentado que nos parece que expresan la diversidad y la riqueza política de nuestro Frente Amplio. Al mismo tiempo, el Espacio 567, compuesto por el PVP, agrupaciones departamentales y colectivos de independientes, va a desarrollar una campaña de apoyo a la candidatura del compañero Óscar Andrade en todo el país, con el que hemos coincidido en la necesidad de recomponer los vínculos del Frente Amplio con las organizaciones sociales. La mejor historia del Frente Amplio ha estado vinculada a la movilización conjunta con los trabajadores, con los estudiantes, con los cooperativistas. Definimos apoyar esta candidatura al tiempo que el Espacio 567 va a desarrollar una plataforma a lo largo y ancho del país, que podría decirse con el título de por una democracia sin claudicaciones, que tiene que ver con los últimos episodios, con las presiones de mandos militares, retirados y en actividad, y con algunas actitudes profundamente inconsecuentes por parte de dirigentes de la derecha que parece que olvidan la historia de este país. Bueno, por todos esos aspectos nosotros consideramos necesario desarrollar una posición claramente identificada con los sectores populares, claramente de izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.